Bien, sé que yo soy toda perfecta. ¿Qué es tu compañero? A su estilo medio, a su estilo en la casa y hace mucha calle en mi. Respira, respira, respira. Me gusta en el balcón y en el para abajo. Tiene que estar aquí en la posición. Es algo que de vez te va a decirte, es algo que me hace muy, muy bien. Sientes las reanjas en tu mente, saludo que acabas de mirar Tómame la mano y ven aquí, me retorará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Tengo a la sangre, hay un sueño de colores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya amenazan mis retores, no hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Vamos a poder cantar Una voz, vamos a poder volar Con los sabios colores Ahora respirar profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo Bueno, buenas tardes, profesores, profesores, profesores y conversantes Nosotros somos Luquimo Cartucho Representante de Colegio Plastico de la Iglesia Y nos vamos a tocar en Coe y a un fin de tiempo Bueno, vamos a tocar en Coe y a un fin de tiempo Ponga adelante y la otra parte Ponga un poquito por acá Y acá Y acá para mí Dejo para el que no ve Para que duda y miente Y cree que se salvará Que nos encuentran lo material Es una escala espiritual Que no nos falta conocer Pero nadie aprende a pedir Esa es libertad No mires más Lo que te daña Es una aventura Es una aventura Es una aventura Y acá Nosotros somos un mundo Corunio Y acá Somos con el corazón Como forma de pensar Amigos En uso tu sentimiento Tengo cuenta que el amor siempre es tu amor y estará. Tranquilidad en tu alma, busca lo real, lo real es eterno. Y siéntete y no pienses más, tal vez me escuches o tal vez te irás. Y siéntete y no seguro, te digo la verdad. Hay que piensan con los pies, que no es seguro de estar de vez. Y es que acaso no lo ve. Y no, es necesario ser sabio, un sacerdote o un profesor. Y pretender que ese amor no va a poder así. Si no hay egoísmo, no habrá religiones. Si entiendes que no es el mismo, no habrá violencia. Es sincera paciencia. Abrir un dios en el que el amor es tu nacer. Y no, es necesario ser sabio, un sacerdote o un profesor. Y no, es necesario ser sabio, un profesor. No, es necesario ser sabio, un profesor. ¡Gracias! 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 Ok, radio mágica. 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 Ok. Ok, radio mágica. Ok, radio mágica. Gracias. 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 Gracias.